¡Por fin estamos en este gran día! ¡Feliz Navidad! Sí, es realidad. El Señor ha visitado a su pueblo, el Señor ha venido a nosotros, el Señor ha mirado esta tierra y ha colocado su tienda entre nosotros. Es lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo primero. En el principio ya existía Aquel que es la Palabra, y Aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. El mundo vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, sino que nacieron de Dios. y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aquí está el gran misterio de la Navidad. No es que tú busques a Dios, es que Dios te ha buscado, y es que Dios ha venido, y es que Dios ha querido hacerse carne en este mundo para caminar con nosotros, nuestra historia y nuestras historias, para que nuestra vida realmente llegue a ser una vida de santidad y de justicia. Por eso hoy se yergue Jesucristo. Bienvenido seas Jesucristo. Bienvenido Jesús a este mundo. Te acogemos con brazos abiertos, y nuestra vida se convierte indudablemente en un amén, es decir, en un sí, acepto, te acepto. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi luz. En ti encuentro todo, encuentro el camino. En ti, si he caído, tengo fuerza de levantarme, gracias a tu palabra. Si estoy erguido, tengo fuerza para caminar y anunciar, gracias a tu espíritu. Jesús, bienvenido a nuestros montes, valles, ciudades, campo. Bienvenido a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los enfermos, a aquellos que están ya en los años últimos de la vida. Bienvenida a esta creación hermosa y jubilosa que hoy suena como campana diciendo, bienvenido Jesús, has alegrado nuestra vida. Que el Señor te llene de sus dones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.